Chino, no, rápido de llegar Rigo, ese Rigo es un pegajoso de volada, y allá va el Pastilla, tres contra dos, el Cone, el Cone la va a hizo de grande, el Cone, el Cone la hizo de grande, el Cone... Cone, 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 que grande eres Cone, que barro, de crack, de crack, le hizo un sombrerito y la definió de crack.